Vamos a ver si se hace realidad el sueño del cero kilómetro para vos. Vamos a saludar a la gente de Renault Equip, a Mayra Gómez, concretamente, que es asesora de venta de Renault Equip, que dicen que nos va a contar cuál es el camino para llegar al cero kilómetro. Hola Mayra, buen día, ¿cómo estás? Hola, chao, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Bueno, conversamos con vos hace algunos días, era comienzo de mes, ahora ya estamos promediando el mes de diciembre. ¿Qué novedades hay por Renault Equip en cuanto a esta posibilidad de acceder al cero kilómetro? Bueno, una vez más, bueno, recalcándoles y comentándoles las promociones actuales que tenemos en este momento, ya finalizando, ya con el año, y bueno, nada, seguimos justamente con los vehículos nacionales, con todas las promociones actuales, entregas aseguradas, tenemos lo que es una financiación 100%, sin bancos, sin financieras de por medio, y lo más importante que es a tasa 0% interés, chavo. Bien. A ver, para aquel que tiene un vehículo usado, lo puede entregar, aquel que no tiene el vehículo usado puede hacer una entrega en dinero y después va planificando las cuotas, contanos un poco acerca de eso. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos tomando, necesitamos el 20% del valor de la unidad, ya sea de un vehículo usado, o el capital en efectivo también. Tomamos usados de todas las marcas, y también estamos haciendo lo que es el famoso llave por llave, para que los tengan en cuenta. Por ahí tenemos clientes que no se pueden quedar sin movilidad alguna en ningún momento, entonces podemos brindarle estos... Bien. Estamos hablando del sistema llave por llave, mientras estamos observando lo que es el número directo de WhatsApp, que es el 3425 47 27 16. Ahí es para mandar mensajes, repito, 3425 47 27 16 es el número directo de WhatsApp. Pero de pronto, si la gente quiere ir en forma presencial, ¿a dónde tiene que ir a Renault Lequip? Bueno, se pueden acercar a la agencia, si estamos en San Martín, 1977, esquina Juan de Goray, o me pueden mandar un WhatsApp a mí, ¿no es cierto?, para poder ir coordinando una entrevista. La idea acá justamente es, ya estamos finalizando el año, y poder aprovechar esta cierta cantidad de carpetas en bonificaciones, se pueden comunicar conmigo al 342 422 82 15, me mandan un WhatsApp con fotos de su vehículo usado, ¿sí? Tenemos todas las posibilidades para aquella persona que quiera actualizarse en Capital, ¿sí?, que pueda renovar su unidad y pueda tener, ¿no es cierto?, su primer cero kilómetro, o actualizarse también el modelo. Repasamos los vehículos que integran el Plan Nacional, ¿te parece? Dale, tenemos lo que es el Plan Nacional, lo tenemos el Sandero, justamente, que lo están viendo por ahí, tenemos Logan, tenemos la Cangu, la utilitaria en todas las versiones, ya sea furgón o 5 asientos familiar, y tenemos la Pick-Up de Renault, que es Alaska, esa tenemos muy buenas bonificaciones, tenemos lo que es una entrega asegurada, eso se pueden quedar tranquilos, también tenemos lo que es el llave por llave. Hoy la gente lo que está haciendo es iniciar a lo que es el negocio, ¿sí?, para poder ya retirar el vehículo a principios del año que viene. Bien. Decía San Martín, 1977, esto es en Santa Fe, igual a Iguaychú 144 en Paraná, ¿horario de atención? Bueno, estamos trabajando, ¿no es cierto?, horario de comercio de las 9 de la mañana a 1 y de las 4 a 8 de la noche, pero bueno, por ahí tenemos clientes que por ahí se le complica un poquito ese horario, entonces nos podemos llegar a adaptar, porque entendemos también que los horarios ya también a fin de año son un poquito más distendidos, entonces bueno, nos podemos adaptar por ahí. Me mandan un WhatsApp y me dicen, mira Mayra, puedo a las 9, 8 y media de la noche, puedo a la siesta, no va a haber inconvenientes con eso, vemos cómo nos podemos manejar, también estamos viajando y podemos llevar el test drive para que puedan probar el vehículo también. Ah, está la posibilidad del test drive, está la posibilidad de la prueba de manejo también. Tal cual, tal cual, por ahí se le complica un poquito venir a la agencia, yo me puedo acercar, puedo llevarles el test drive para que lo puedan ver, para que lo puedan probar y bueno, se puedan sentir cómodos también. Bien, para la gente que está de pronto haciendo algunas otras tareas, atención que vamos a reiterar los teléfonos, el que está en pantalla dice 3425 47 27 16, esto es WhatsApp, solamente mensaje de WhatsApp, 3425 47 27 16. ¿Y el tuyo, el directo de Mayra Gómez? Bueno, el mío personal es 342-422-8215, lo repito una vez más, 342-422-8215, como les dije anteriormente, me hacen una llamada perdida, me mandan un WhatsApp con los vehículos usados que tengan, podemos ir viendo algo, o si bien también podemos, me pueden mandar la dirección, ¿no es cierto?, así yo me puedo acercar y podemos ir armando un negocio para que se queden tranquilos, para que queden bien claros los números, esto lo vamos armando entre las dos partes y bueno, poder armar un buen negocio para que puedan acceder al cero kilómetro. Mayra, gracias por tu tiempo, nos reencontramos en breve, muy amable. Chavo, saludos para todos ahí. Gracias, gracias. Mayra Gómez, asesora de venta de Renault Equip, dialogando con nosotros.